Con el objetivo de recaudar fondos para mejorar el espacio que tiene la comunidad terapéutica del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil, se viene desarrollando un bono solidario, actividad organizada por un grupo de voluntarios. Tenemos un bono de solidaridad, el cual es la rifa de una novilla donada por la familia Barrera Hernández, a quien le damos muchísimas gracias también por ello. Tiene dos oportunidades de ganar, juega el 23 de diciembre, estaremos distribuyendo todas las boletas del bono solidario por un costo de 10 mil pesos en las instalaciones de Mi Negocio Comercial, en la carrera décima número 1336, donde las podrán adquirir o por medio de WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo precisamente de esta actividad? El objetivo de esta actividad, como conocen mucha gente en San Gil, es dar un impulso económico para mejorar las instalaciones de los hospedajes, perdón, del alojamiento de los muchachos de la comunidad terapéutica. Gracias a este grupo de voluntarios, se ha logrado realizar varias obras en el Centro Penitenciario, para que la resocialización de los internos se lleve a cabo correctamente. Ya van siete años que todos ustedes, amigos, nos han venido colaborando, pero se han visto los resultados. Ya tenemos más organizado ese grupo y son jóvenes que voluntariamente entran para tratar de mejorar sus vidas. Entonces, hemos podido ya adelantar un aula de informática, por ejemplo, para que ellos reciban sus capacitaciones. Tienen talleres de costura, de zapatería, en fin, diferentes actividades donde ellos pueden salir adelante, cambiar sus vidas. Pero eso lo logramos solamente si todos, todos, amigos sanjileños, apoyamos esta actividad. Esta comunidad ha permitido que algunos reclusos de la cárcel de San Gil logren rehabilitarse a través de la desintoxicación y el no consumo de sustancias ilícitas. Pues esta comunidad terapéutica nace porque la problemática dentro de las cárceles viene siendo el consumo de sustancias psicoactivas. Hay muchas personas que hemos visto que la problemática la genera es el consumo. Muchos jóvenes hoy en día, desde 18 a 26 años de edad, ingresan al mundo de las drogas, abandonan sus estudios, abandonan un proyecto de vida, abandonan sus familias y hoy en día están en la cárcel. Por eso nosotros queremos dar una segunda oportunidad desde nuestra comunidad terapéutica, más que vencedores, y empezar a generar lo que es el proyecto de vida, que es muy importante. La desintoxicación, darles una segunda oportunidad con sus familias.